Para muchos esta obra es muy favorable Si usted viene, puede checar esto, unas bolas de acero dan un resultado Pero otras bolas de colores dan creatividad, hasta quienes estudian se dan su tiempo para estar aquí En apariencia todo anda bien, pero algo pasa, en unos cristales que fueron colocados, donde se podrá escribir, ya están rotulados por los jóvenes Cada quien tiene su concepto aquí, en este corredor cultural de la Alameda Aunque por allí hay sugerencias Pues no, no, será fuentes de agua más, que serían chorros de agua En fin, todos pueden venir a jugar y divertirse, y simplemente conservarlo Está muy bien el parque, les quedó muy bien Pues ahí está la muestra de que dicen que quedó muy bien Y ante todo, aquí lo importante sería cuánto tiempo va a permanecer de esa forma Aunque muchos dirían que ojalá y así se mantenga, porque de que hay maldosos, los hay Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina